Daniel, sabemos que tienes un poco de admiración por Blue Panther, mexicano wrestler. Así que tenemos una cosa que vamos a hacer para ti. Para intercambiar conocimientos. Yo sé perfectamente que eres una gran estrella, eres un gran luchador, un gran ser humano. Y eres gente a las que yo quiero aprenderles. Así que cuando vengas a México, búscame para enfrentarnos y que me transmitas tus conocimientos. Muchas gracias. Eso es increíble. Es literalmente increíble. Blue Panther es mi favorito. Así que creo que Blue Panther, su entrenamiento técnico está en un nivel diferente de todos los demás. Así que el estilo de entrenamiento, él hace cosas que he intentado imitar, pero no puede hacer. Así que me gusta esta idea de la intercambiación de conocimientos. Creo que eso es genial en todo, no solo en entrenamiento, pero en Jujitsu o en kickboxing. Cuando puedes aprender de alguien que es un maestro en lo que hace, como Blue Panther, yo creo que... Ok, pero... Oh, hay más! Sí. Hola, aquí... Bueno... Y es también... Es un signo... ¡Oh, Dios mío! Es un signo... Es un signo... Pero en el interior, es un signo por Daniel Bryan, y es un signo por Blue Panther. ¿Dónde está? Oh, ahí está. Es un signo... Es un signo... ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Es increíble. Es increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Sí. Es increíble. Es increíble. Es también... Team Blue. Sí. ¡Tien Blue! ¡Absolutamente! ¡That es increíble! ¡Mira a Blue Panther! Who is my favorite luchador To me, He is uno de los mejores He does stuff that's on a completely different level than just about anybody else in the history of wrestling, so I got a sweet message from him, I got a mask from him that's signed on the inside to Daniel Bryan, so that's the wrestling nerd in me is geeking out.